Muy buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. En este nuevo día maravilloso vamos a dar una nueva clase del área de matemáticas. El tema es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Muy bien, les habla la profesora Rafael. Vamos a continuar. El mínimo común múltiplo, cuyas siglas son MCM, es aquel múltiplo en común que pueden tener dos o más números naturales. Claro está que deben ser distintos de ser, como así. Para calcular el MCM, primero tomamos los números que nos implicamos en el ejercicio y vamos a descomponerlos en factores primos. Una vez que hagamos esta parte, vamos a mirar esos factores que nos dio, ese producto de factores que nos dio, y vamos a tomar aquellos términos que sean no comunes y también de los que sean comunes, los que tengan el mayor exponente. ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejemplo. Realicemos el ejemplo hallando el MCM de 40 y 16. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descomponer los dos números en factores primos. El 40 lo dividimos entre 2, nos va a dar 20, el 20 lo dividimos entre 2, nos va a dar 10, lo dividimos entre 2, nos da 5, ya el 5 si no lo podemos seguir dividiendo entre 2 y lo vamos a dividir entre el mismo porque es un número primo y nos va a dar 1. Ok. El producto será 40 es igual a 2 a la 3 porque el 2 se repite 3 veces por 5. Hagamos la otra descomposición, sería la del 16, 16 entre 2 nos da 8, 8 entre 2 nos da 4, 4 entre 2 nos da 2, y 2 entre 2 nos da 1. El producto sería 16 igual a 2 a la 4 porque el 2 se repitió 4 veces. Ok. Sigamos. ¿Cuál es el segundo paso? Ahora tenemos que tomar los dos productos de factores primos que nos dio en cada una de las descomposiciones, serían estos, y vamos a mirar aquellos términos que no sean comunes. En este caso, el número 5 solamente se encuentra en la descomposición de 40, más no se encuentra en la descomposición de 16. Entonces, ese es el único término que no se repite. Ahora vamos a buscar de los que se repitan, los que tengan el mayor exponente. Los exponentes son estos numeritos que ustedes ven, más pequeños, que están arribita de los números base, en este caso de los números 2. Encontramos un exponente a la 3 y otro a la 4, escogemos el que tenga el mayor exponente. En este caso es 2 a la 4. Ahora tomamos esos dos resultados y los multiplicamos, y eso nos va a dar el MCM de 40 y 16. Hacemos la multiplicación, paso por paso, desglosamos el 2 a la 4, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 4 veces, eso nos da 5 por 4 por 4, que nos va a dar 5 por 16. Al hacer la multiplicación, 5 por 6, 30, 5 por 1, 5, y 3 que llevo 8, nos va a dar 80, que es el MCM de 40 y 16. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo ejemplo para que quede más claro esta conceptualización. Entonces ahora nos pide que hallemos el MCM de 6 y 9, descomponemos en factores primos, el 9 entre 3 a 3, entre 3 a 1, y nos va a dar 9 es igual a 3 a la 2. El 6, lo dividimos entre 2, nos va a dar 3, lo dividimos entre 3, nos da 1. Quedaría el producto C igual a 2 por 3. Bien, una vez que ya tengamos eso, vamos a escoger estos dos resultados y vamos a comenzar a compararlos. Y decimos, busquemos aquel que no se repite, que en este caso es el 2, y de los que se repiten, el que tenga el mayor exponente, en este caso, entre los 2, 3 que se repiten en ambas descomposiciones, sería el 3 a la 2. Hacemos la multiplicación de estos dos resultados, daría 2 por 9, quedaría 18, y 18 viene siendo el MCM de 6 y 9. ¿Ok? Vamos a hacer, vamos a seguir con la temática. Bueno, ahora nos toca el máximo común divisor, cuya sigla es MCD. ¿Qué viene siendo el máximo común divisor? Es aquel divisor que dos o más números tienen en común. Para escogerlo, hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el MCM, pero en este caso, de los productos, vamos a tomar solamente aquellos que se repiten y que tengan menor exponente. ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejemplo. Hallar el MCD de los números 15 y 100. Descomponemos ambos números en factores primos. 15 entre 3 me da 5, 5 entre 5 me da 1, el producto es 15 igual a 3 por 5, y el 100 lo dividimos entre 2, nos da 50, lo dividimos entre 2, nos da 25, ahora el 25 si lo tenemos que dividir entre 5, nos va a dar 5, y 5 entre 5 nos da 1, y el producto sería 100 es igual a 2 a la 2 por 5 a la 2. Ambos términos se repiten dos veces en esta descomposición. Entonces ahora, el siguiente paso es comparar esos dos productos de factores primos que nos dio vamos a escoger solamente los que se repiten. Nota, cuando el número no tiene ningún exponente se sobreentiende que el exponente es 1. Entonces vamos a mirar los dos, los que se repiten que solamente es el 5, comparamos sus exponentes, el del primer 5 va a ser 1 y del otro 5 el exponente es 2. Entonces, de ahí escogemos el que tenga el menor exponente que en este caso va a ser el número 5. Por lo tanto, el divisor 5 va a ser el MCD, D15 y D100. Ok, vamos a hacer otro ejemplo para que quede mucho más claro este punto. Nos dicen, hallemos el MCD de 150 y 180, descomponemos ambos números en factores primos, ahí está la descomposición de 150 entre 2, 75 entre 3 da 25, 25 entre 5 da 5 y 5 entre 5 da 1. El factor quedaría 150 es igual a 2 por 3 por 5 a la 2. Hacemos la descomposición de 180 entre 2 nos da 90, 90 entre 2 nos da 45, 45 entre 3 nos da 15 y 15 entre 3 nos da 5, 5 entre 5 1. Ok, el producto de factores de 180 es igual a 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5. Una vez que tengamos esto, cogemos estos dos factores, los vamos a comparar y vamos a buscar solamente los que se repiten. En este caso, los tres términos que aparecen en ambas descomposiciones se repiten. Entonces, tenemos que ir comparándolo uno por uno. Comparamos primero el 2, escogemos el de menor exponente, es el 2 que tiene el exponente 1 que no se coloca. Entre los dos, 3 sería el 3 que no tiene, que el exponente no se ve, pero sabemos que es 1 y entre los dos, 5 escogemos el 5. ¿Qué hacemos ahora? Los multiplicamos nos va a dar igual a 6 por 5 que es igual a 30. Entonces, ese 30 viene siendo el MCD o el máximo común divisor de 150 y 180. ¿Ok? Estos son los pasos que tenemos que hacer siempre que vayamos a calcular, no importa que sean dos números, tres números, etc. muy bien. Entonces, esto fue lo que dimos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Espero que les haya servido la explicación de que hayan podido entender. Nos seguimos viendo, chicos. Estudien mucho. No va a haber actividad para la casa. Solo esta guía que les va a servir para estudiar. Cuídense. Que Dios los bendiga. Chao. Chao.